La Secretaria General del Ayuntamiento Celina Camal Jiménez reveló que iniciarán con la aplicación del reglamento interno del cementerio municipal aprobado recientemente en Cabildo para poder generar orden y orientación a las tumbas en condiciones de abandono. La funcionaria agregó que el cementerio creció sin reglamentos y son cerca de 1.500 tumbas las que se han logrado enumerar y hasta el momento son pocos los ciudadanos que se han acercado para poder en orden su documentación, así lo dijo. Creo que ahorita ustedes están viendo que hay tumbas que están muy abandonadas, en total abandono. Hay tumbas que ya llevan años, no tienen ni nombres, no tienen ni pintura, hay otras que ya están rotas, entonces nosotros queremos realmente poner y poder organizar lo que es el cementerio de una manera correcta, pero sobre todo con la participación de cada uno de los ciudadanos de José María Modesto. Bien, ¿tienen una estimación de cuántas tumbas o cuántos sitios de inhumación hay en el municipio? Digo, en la cabecera municipal. 1.500 aproximadamente. ¿Y de estas 1.500 cuántos se piensa que tiene documentación? Documentación, pues hasta ahorita no ha pasado, han pasado como dos personas nada más que ha mostrado un documento, pero sí invitamos a que pasen a la Secretaría General para poder verificar juntamente con los jurídicos la cuestión de cada predio que tenemos aquí en el panteón. Por lo anterior, hizo una amplia invitación para que se acerquen, pues era prioritario llevar a cabo un registro y documentación para las bases de datos, estas que se están construyendo. De hecho, estamos organizando la base de datos digitalmente, ya para tenerlo de una manera actualizada, cada año ya estar actualizado digitalmente todo. Aquí se está llevando un protocolo, más que nada ahorita la invitación para que pasen a la Secretaría General, para que podamos atender todas sus inquietudes, que los atendamos de la mejor manera y podamos explicarles cómo está la situación del cementerio. El objetivo, dijo, es mejorar los espacios, de hacer una reestructuración total en el interior y exterior, de contar con un registro de espacios abandonados y darle los seguimientos en base al reglamento. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.